hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a Danganrapa V3 estamos estudiando o analizando lo que fue lo que le pasó a Rantaro, la primera persona que sufrió en este pequeño accidente, vamos a ver qué podemos encontrar entonces el librero que se mueve está cerrado en este momento entonces la puerta secreta no se puede ver, pusieron un sensor de seguridad arriba del librero si podría que esto aún esté, puede que aún está ahí, déjame checar el switch se subió a la escalera y miró arriba del librero aún está aquí deberemos de bajarlo ahora, quitarlo está bien pero no va a moverse o no va a activarse el receptor cuando lo movamos no está bien, ya lo apague, como puedes apagarlo? sí, me aseguré que el switch estuviera apagado cuando estuvimos acá abajo creía que la mente maestra podía estar adentro aún así, así que no quería lectorlos, buena forma de pensar el rector de switch se agregó al monopat no hay nada ventila la ventila está abierta, yo fui la que quitó la tapa y la dejé en el ducto y queremos observar desde el salón a donde llevaba la ventana, no creo que el culpable haya podido venir o salir por aquí sí, eso es correcto ventana, ok el límite iba a aspirar, me acuerdo que hubiera pasado si hubiera estado ahí ok, vamos a ver acerca de lo que pasó estoy seguro que no deberíamos decir esto pero no vamos a investigar a Montaro, si queremos encontrar pistas tenemos que hacerlo pero es demasiado partida, no tienes que hacerlo, no está bien, puedo hacerlo mi mente estaba lista y empecé a caminar a Rantaro, hacia Rantaro ups, la última vez que vi a Rantaro estaba listo y bien por qué le pasó esto a Rantaro qué quieres decir, por qué le pasó ya sabes, Rantaro fue el que movió el librero si Rantaro fue el que movió el librero quería decir que fue el que vino aquí para abrir el librero lo movió lejos de la puerta secreta, hasta este lugar por qué habrá hecho eso, no hay una pista de que su cuerpo se haya movido, no tiene mucho sentido estás bien, te ves muy pálida me imagino que es normal, tenemos que investigar esto después de todo los restos de alguien que estaba así hace unos momentos hablando con nosotros o sea, hace solo un momento está bien, de verdad, solo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo no solamente por Rantaro, sino por todo lo que podemos hacer algo por él aquí así que tenemos que proteger a todo el mundo tenemos que derrotar a la mente maestra que está mostrando toda esta cosa KD, puedo ayudarte en cualquier forma no, te ayudaré en cualquier forma que pueda te ayudaré en esta investigación y soy un tipo de detectivo, después de todo ah, tú eres un detective, ¿recuerdas? ok ok a ver, la bola, si era obvio que colocamos las bolas en el almacén algo le pasó ehm una bola de hierro llena de material que te sentiste en el piso esta bola de hierro, ¿podría ser? sí, es definitivamente o viene definitivamente del almacén del primer piso pero está completamente manchada este es el arma, ¿no? no veo ninguna cosa que pudiera haberse usado en lugar de esto ehm la bola en sí es pesada tienes que ser muy fuerte para producela como arma muy fuerte, ¿cierto? mmm, bola de hierro se agregó a las pistas ok ok a ver restos ah, sé que tenemos que examinar esto, pero no estoy seguro de dónde empezar ok, yo puedo hacerlo suichi no mostró duda y empezó a examinar y agarrantar hay muchos restos en la parte trasera de su cabeza parece que fue una herida muy grande es consistente con un trauma que se haya creado por un golpe no veo otras heridas archivo monokuma es correcto debe haber sido la herida que le hizo esto entonces, ¿podemos confiar en el archivo monokuma? sí, por ahora sí suichi movió su mano al bolso de rampa eh, ¿qué estás haciendo? estoy checando qué tiene en su persona podría haber alguna pista si vamos a hacer esto tenemos que ser completos y tenemos que hacerlo con cuidado dije que te ayudaría después de todo ¿cómo puedo decir eso con tanta confianza? vamos, que ponte lista atívate plantero tiene en su posición esta llave no, la llave es su cuarto y su tableta de estudiante esta monopad definitivamente es suya y es exactamente igual al modelo que tenemos nosotros no tenía una tarjeta en él eso es lo que estaba pensando pero no tenía ninguna entonces plantero definitivamente no era la mente maestra si él hubiera sido la mente maestra no hubiera venido aquí sin la tarjeta entonces con eso ahora será la posibilidad más exacta ¿por qué estaba plantero aquí si no era la mente maestra? eh, las cosas de Rantaro ok Kaede, ¿estás bien? terminamos de investigar esto vámonos de aquí ahora sí, lo siento algo me está preocupando ¿por qué vino Rantaro a la biblioteca? eh, parece que no era la mente maestra ¿qué razón tenía para venir aquí? eh, asumo que es algo que tiene que ver con lo que mencionó Rantaro antes nooo voy a eh, vencer a nadie en este juego voy a terminarlo en sí ese es el objetivo principal hmm terminar el juego en sí eh, podría ser posible que notó que había una puerta secreta en la biblioteca justo como decimos nosotros ¿qué? eh, pudo haber venido la última la misma conversación que tuvimos que la mente maestra vendría aquí eh, ¿quieres decir que tenía la misma idea que nosotros? no, no hay forma de eso nos hubiera dicho eh, podemos haber trabajado juntos eh, me tiré al piso eh, aplastada por el peso de mi frustración no, probablemente no podía arriesgarse en decirnos como le dijiste eh, tenés sospechas de cualquier persona eh, te puedo ayudar, Kaede, pero Rantaro no tenía nadie que pudiera confiar en sí o en él, eso pudo haber sido la razón la única diferencia entre yo y él mientras me dijo eso me dio su mano, tomé su mano y... me puse sobre mis pies de manera firma Kaede, vamos no podemos despertar nada de tiempo ¿te vas a rendir? eh, vamos a salvar a todos, ¿no? suichi ok, tienes razón no puedo rendirme ahora gracias, siento que puedo confiar en ti aún más suichi tiene razón no podemos rendirnos hasta que esto termine no puedo mantenerme de... eh... deprimida no puedo mantenerme deprimida para siempre tengo que ayudar a todos a salir de aquí tenemos que continuar la investigación debemos encontrar la meta maestra ok ok ajá 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 no vamos a ver me falta un death case un globo vamos a hacer esto vamos a ver con las chicas no se quien le hizo a Tarantaro, pero es la culpa de amor, como así pasó porque nos presionó y esto pasó el motivo que nos dio fue gran parte de eso entonces esta es música tan extraña tocó esa música con un volumen tan alto que nos hizo sentirnos cansados y con ganas de hacerlo fue horrible pensé que me volveré loco me imagino que Tarantaro se sintió presionado o alguien se sintió presionado y lo obligó a hacer eso de Tarantaro es todo culpa de Monokuma de cualquier forma tenemos que detener la mente maestra para que esta sea la última vez que pasa esto solamente tenemos que hacerlo ok, la música del video ok acá tenemos que hacer esto ok ajá 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 así que la oportunidad es raro que no haya salido adelante para decir quien fue es cierto me pregunto que significa eso puedo pensar en muchas posibilidades pero la peor posibilidad es que el culpable que el objetivo del culpable no era sobrevivir sino que le pasara eso a todos nosotros a todos eso explicaría por qué no temen en cuenta su supervivencia prefiriendo tener un juicio pero nos parece un poco de imaginación eso bueno si el culpable también es la mente maestra es posible que pueda hacer eso bueno es cierto hacer esto a nosotros no sería algo que la mente maestra no haría no podemos perder esta pelea aun si es un camino desconocido debemos encontrar nuestra base ok no me hables tonta estoy preocupada estoy ocupada me continuo ignorando mientras estaba tocando un control para que es el control es una muestra no quiero meterme en esa conversación pero no quiere decir drone si fuera un prone sería o tomaría equipo con el resto de la alianza galeón y destruiría la humanidad no tengo idea de lo que está hablando yo tampoco espera un segundo el control es si tu si lo estas entendiendo se rio de manera tonta y puso su dedo a punto hacia arriba ah ah pongan sus ojos en la creación más nueva de la genial chica preciosa miuro es un dromo un dom un drone te dije es un drone si fuera un dromo estaría comandando una serie de monstruos viciosos no lo entiendo cuando tuviste tiempo de hacer esto me aburre después de que hice esas cámaras que me pidieron así que modifique este avión de radiocontrol a mi le puse una cámara además le puse una cámara para que tomara fotografías a áreas perfectas a partir de ahí utilizaré las fotos como referencia para hacer un plan del piso y llegar a la investigación de esta forma de esta forma me evitaré tener que hacer algún tipo de investigación jajaja esta medio loca hacer un plano del piso con fotografías es impresionante eso debe ayudar mucho con la investigación el único problema es no estoy acostumbrado a operar un dron y tomando fotos con ella no debes estar tan sentirte tan como? sentirte tan bien por ello y si no te apresuras la investigación terminara pronto no puedo hacer nada respecto a ello cálmate cálmate tu y cállate callarme ni que hice esto dios mio que yo sea así es mejor que tu tener esas cosas que tienes tu ah ehh ehh te vuelves un poco tonta cuando alguien te dice algo cierto? eres una completa tonta o miedosa ok bien vamos a ver acá si eres el detetive ultimate entonces tienes sus ojos en el culpable ya no? ah? dime quien crees que fue el culpable no me hagas pensar no 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 importa que hagas solamente una disfunción ehh con un poco de idea educada ah quiero saber también oh no lo siento no no tengo nada en este momento ah ehh pero hay alguien que es un poco sospechoso no? debe haber alguien ah? pero si tienes miedo de esa tienes miedo de sospechar de alguien no? eso es lo que me parece pero como están las cosas ahora no sería mejor que sospecharas a los otros más? y déjame advertirte ehh la forma que funciona el mundo ehh aquellos que hablan son los que ganan la verdad puede mantenerse así ehh ehh para poder arreglar una verdad torcida necesitas hacer algo mucho más poderoso que quiere decir con eso? ehh quiero decir que los testimonios sin evidencia no tienen poder se en precavida ya que salgamos buena información ok ehh siento que estoy faltando algo debería investigar algo más que me falta? ok ahhh ya puedo entrar acá no? 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 ah no? no? Esta es la puerta tercera Es la puerta más lejana de las escaleras Y de al corredor Por cierto La puerta es Movedizan, ¿ves? Se mueve cuando tú la jalas Sí, veo que Es así ¿Crees que Rantaro entró a través de esta puerta? No puedo decirlo de manera correcta O certera, pero Esas fotos que nos Que se llevaron los monocups Tienes razón, tenemos que esperar Ok Es un globo misterioso Pero no creo que te van a acabar con este accidente Ok La escalera La escalera movidiza La que utiliza para organizar los libros arriba del librero Nada de afuera del ordinario Vamos a ver ¿Dónde estás? No. ¿Esto? ¿Dónde estás? Aquí sí No sé Red 1 No sé Un ¡Suscríbete! 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 ¿Recuerdas cuando vivimos Lo que vimos cuando vivimos Permanentes aquí? Sí, recuerdo Vimos que el librero que se estaba moviendo Se estaba cerrando por sí mismo, ¿cierto? Nadie lo tocó Entonces, ¿cómo pasó eso? De hecho, tiene que ver Cómo funciona el librero Suchi movió el librero para Mostrar una fuerza secreta Mira esto Si dejo de ir el librero Soltó el librero después de esperar un poco Ah, se cerró solo Es automática Oh, se cerró por sí mismo El librero Está configurado de una manera automática O con una puerta automática Se cerró después de un periodo de tiempo Hace perfecto sentido cuando piensas en ello Si no se cerraba por sí mismo No será posible cerrarlo una vez que te fuiste para dentro El librero se tiene que cerrar por sí mismo Una vez que se muestra la puerta secreta El librero se abre Pero espera Si el librero se cierra por sí mismo después de que entras a la puerta Quiero decir que la razón por la que el librero se cerró por sí mismo Es porque la mente maestra se estaba escondida después de la puerta secreta O después de haber entrado Después de que le hizo el terrantero Corrió a través de la puerta De hecho es bastante posible Checamos eso ahora ¿Cómo lo checamos? El polvo en el lector de tarjetas Switche movió el librero de nuevo para mostrar la puerta otra vez Ah, veamos Nos movimos cerca del lector de tarjetas Y observamos el espacio de la tarjeta Dice ¿El polvo dónde está ahí? Parece que el lector de tarjetas no se usó Eso quiere decir que la mente maestra No se escondió aquí Que sí, la mente maestra Puso más polvo después de que usaron el lector de tarjetas No, recuerdo exactamente cómo puse el polvo No se había movido para nada Creo que es fácil asumir o es seguro asumir Que la mente maestra no viene a través de esa polvo Entonces el que movió el librero que se movía O el libro movible En ese momento estaba O era Rantaro en sí No puedo decirlo por cierto Sabemos más cuando tengamos las vistas O las fotos Hay una posibilidad de que alguien más se esté escondiendo O estabas con esos equipos Polvo del lector Bueno, creo que Aún pienso que la mente maestra es el culpable Solo tenemos que encontrar pistas Que puedan conectarnos a la mente maestra Y podemos terminar este juego Yo también Creo que ya investigamos toda la biblioteca Pero no sabemos nada aún Siento que no Estamos más cerca de atrapar la mente maestra La parte más importante Esa pieza es de evidencia Serán esas fotos No es que las tengamos Pero ahora O aún así No podemos hacer No podemos decir eso Y no hacer nada Sigamos investigando lo que podemos Sigamos investigando Sí, creo que vamos Colectar Testimonios Necesitamos verificar Donde estaban todas las personas En el tiempo que a Rantaro le pasó lo que pasó En este caso A quien deberíamos preguntarle Las seis personas que fueron al sótano con Rantaro Kaito, Gotan, Maki, Tenko, Enri y Himiko Hablamos con ellos primero Deben haber estado en el cuarto de juegos junto con Rantaro Preguntemosle qué fue lo que pasó ahí Vamos a encontrarlas Ahora vamos al cuarto de juegos Ok Vamos al cuarto de juegos Maki, estabas en el cuarto de juegos cuando Rantaro le pasó lo que pasó, ¿cierto? Eh, ¿qué estabas haciendo aquí? Rantaro estaba contigo, ¿cierto? Soy una sospechosa No, no es lo que quise Deberías sospecharme De hecho Deberíamos estar sospechando de todo el mundo ¿A alguien le pasó esto? Después de que todos nos reunimos aquí El tiempo es demasiado perfecto Aún así El tiempo límite estaba tan cerca para expirar Que tal vez por eso pasó Entonces no debes de pensar en No debes de confiar en nadie Kaito O perderás ¿No entiendes? No puedo leer a Maki por nada Acaba de ver un cuerpo Y está perfectamente calmado Eh No puedo imaginármela como la niñera Ultimate Pero ¿Por qué estaban aquí todos en primera instancia? Eh, fue la idea de Kaito Eh De repente quiso Eh Tener una reunión estratégica Y juntarnos a todos Dijo que Deberíamos confrontar a Monokinma Una vez que el tiempo se pasara Después tomó siete personas Que pensó que serían Eh, útiles en batalla En una pelea Siete personas Kaito, Gontamaki, Tenko, Kimiko Andy y Rantaro Pero Ah, no estoy seguro que siete personas serían Eh, útiles en una pelea Sin embargo Kaito pensó que la magia de Kimiko La conexión de Andy con Natua Serían útiles ¿Ah? ¿Pero qué decía que a Timaki? ¿Por qué también le invitó a la niñera Ultimate? Eh Solo me miró y me dijo Sí, tú probablemente sabes cómo pelear ¿Es solamente por eso? Tsss Suena como algo que Kaito haría Sin embargo Pero ¿Tienes una reunión estratégica en un cuarto de juegos en el sótano? No sé por qué Kaito tal vez se dio cuenta que sería más difícil para Monokinma encontrarnos aquí En cualquier De otra palabra Solamente fue una coincidencia Ah ¿Y qué estabas haciendo Rantaro en ese momento? ¿Cuál? Eh ¿También estaba en la reunión estratégica con ustedes? That's true Estaba al principio Pero después Pidió disculpas Y se fue al baño Y nos dejó solos Kaito y Tenko fueron a buscarlo Para que pudiéramos terminar la reunión antes de que tiempo pasara Eso fue lo que pasó probablemente en ese momento ¿Qué están haciendo aquí? Eh No importa El tiempo es perfecto Deberían reuniarnos en esa reunión estratégica Kaito está definitivamente invitada a reunir Entonces Ustedes cuatro solamente se quedaron en el cuarto de juegos en todo momento Andi, Himiko y yo Fuimos las únicas que nos quedamos Gonta nunca se reunió con nosotros ¿Eh? ¿Gonta no ha estado con ustedes? Gonta vino Pero se fue Y se encerró En el cuarto Audiovisual En el fondo Estaba en el cuarto audiovisual En el fondo Por sí mismo O solo Eh Una forma sospechosa de comportamiento ¿No? Los otros dos también nos pensamos en lo mismo ¿Qué? ¿Quiénes son los otros dos? Eh ¿Por qué no van al cuarto de audiovisual? Probablemente aún esté O tal Probablemente todavía estén ahí Eh Este modo de Maki Hola ¿Qué tal? Eh Solamente tuve que hacer un corte aquí Porque el video ha quedado demasiado largo Entonces vamos a continuar en la siguiente entrega Justo lo que sigue en la investigación Continuamos en el siguiente video entonces Cuídense Hasta luego